Con impotencia, propietarios y trabajadores fueron testigos de cómo las olas socavaban en cada marejada una parte del cerro y así, poco a poco, se producía la destrucción del histórico restaurante y hotel Boca Budi. La gerente y administradora Paola Sangüesa dijo que las fuertes marejadas comenzaron ayer y hoy en la mañana la destrucción comenzó a ser mayor cuando el agua con fuerza y en forma continua golpeaba el cerro. Las marejadas comenzaron ayer, ayer en la mañana, yo siempre veo el mar y reviso y las marejadas empezaron a darle duro, duro y la verdad que no perdonó nada, se nos cayó, lo primero que se nos cayó fue la escalera, después vio con la punta, a las 5 de la tarde se cayó la punta, la primera punta y esperamos pasar la noche, vimos la tabla de marea, la marea creo que más alta era la 11 y media de la noche, pero parece que no era así, porque la tabla, la carta de marea indicaba que era el pic y resulta que el pic fue hoy día, en la mañana. Juan Pallafil, alcalde de la comuna de Puerto Saavedra, indicó que nada pudo evitar la destrucción y agregó que de alguna manera lo que ocurre está asociado al cambio climático. Bueno, estamos viendo un momento bastante complicado acá en el sector Bocabudi, hemos visto cómo se cae parte de la infraestructura del hotel Bocabudi que es el único hotel que tenemos acá y bueno, este no es un tema nuevo, sino que hace rato, ya que vienen las altas mareas, creo que el cambio climático de alguna manera está afectando. El comandante del cuerpo de bomberos, Carlos Fiedler, dijo que cuando llegaron al lugar, comenzaron de inmediato a rescatar en Ceres lo único que podían hacer. También bomberos llegó, digamos, tratando de apoyar a los funcionarios de acá del restaurante, a sacar las cocinas, el mobiliario, mesas, sillas, todo lo que está dentro del restaurante en sí. El sargento segundo, Patricio Paz, segundo jefe de la Capitanía de Puerto en Caragüe, precisó que la Armada había emitido una alerta por marejadas y reiteró que las malas condiciones en la costa se mantendrán hasta el próximo viernes. Producto de las marejadas está el desprendimiento de la tierra que fue afectado el hotel Bocabudi. Hay fuertes marejadas que fueron informadas desde el día viernes 31 y se mantendrían las mismas condiciones hasta el próximo viernes 7. Paola Sangüesa, visiblemente emocionada por la destrucción de su hotel y restaurante, indicó que habían advertido hace muchos años a las autoridades del peligro de no contar con barreras de contención, pero nunca hubo una solución porque se trataba de un terreno privado. Tengo alrededor de 30 trabajadores que están ahí, que son mi familia laboral y con ellos yo he podido, digamos, sobrepesar esto. En realidad, perdona la emoción, pero en realidad no es fácil someter este duelo porque en realidad esto es un duelo para todos. Es una lástima y una pena porque esto se podía haber evitado, o sea, yo muchas veces lo anuncié, se lo anuncié a todas las autoridades pertinentes en el momento que estaban en sus cargos y les dije, haga un muro de contención. Me dijeron, no se puede porque esto es todo privado. El alcalde Paillafil llamó a las autoridades políticas a preocuparse del tema, porque si no hay soluciones y no se construye un muro de contención en algunos sectores, lo que se afecta son los puestos de trabajo y la poca inversión privada que existe en la comuna.